¿Qué shows amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a El Gemelo Malo Podcast, episodio número 32. Y esta semana les traigo chismesazo, muy buenos comentarios, muy buenas cosas que pasaron este fin de semana. Estuvo bastante, bastante llena de actividad, de eventos, este, vamos a ponerle internacionales transmitidos en, ya sea por medios digitales o por la televisión. Y pues vamos a empezar con la velada del año 4. Y pues más que nada voy a dar mis comentarios y sobre todo les voy a dar una pequeñita explicación por esas personas que no tienen este contexto de que es la velada del año 4. Y la chingonería que tuvo que representar a México con varios jóvenes, este, entre ellas, este, varias streamers y varios streamers que representaron a México con la cabeza en alto llevándose varias victorias. Pero primero vamos por lo primerito, la velada del año 4 es un evento que se hace cada año y pues ya van 4 años usándolos donde el streamer Ibai Llanos, que es el streamer más famoso de Twitch de España, hace este evento. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto lo transmite en Twitch, este evento, este año llegó creo que a los 3.5 millones, si no es que alcanzó los 4 millones de espectadores simultáneos en la velada del año 4. ¿Y en qué consiste? Consiste en un evento donde streamers de la comunidad hispanohablante se enfrentan un uno a uno o en diferentes dinámicas de competencia de boxeo. Boxeo real, con guantes reales de box y con su careta obviamente de protección, pero se les da cierta cantidad de meses para que se puedan, este, preparar. En esta ocasión fueron cerca de 6 meses que se pudieron preparar, este, físicamente para poderse enfrentar en esta velada del año 4. Hay un, ¿cómo se dice? Hay un historial muy digno de parte de los streamers mexicanos desde la velada del año 2, donde se presentó Ari Gameplays para pelear, no me acuerdo contra quién peleó, pero peleó y dio un espectáculo impresionante donde venció a su oponente de una manera magnífica. Todos sus rounds se los llevó y Ari Gameplays quedó campeona en su pelea. Para la velada del año 3 fue la mismísima Sammy Rivers, streamers también de esta comunidad de streamers de Monterrey, allá este, junto con Ari Gameplays, Juan Guarnizzo, el Mariano y todos ellos. Entonces el año pasado fue la River, la cual en su primer pelea demostró un carácter, un golpeo, una pegada, una iniciativa por ganar la pelea y se la robaron dándosela a otra streamer que tiene también por el nombre de Rivers, pero esta es española, entonces fue el llamado robo del año, ¿no? Por esa pelea que ciertamente se la tenían que haber dado a la mexicana. Pero lo sorprendente es que esa misma noche ella peleó una segunda vez como a las dos peleas que hubo, ella se vuelve a presentar para pelear con otra contrincante debido a que con la que se iba a enfrentar la otra oponente canceló un día antes. Entonces ella, Sammy Rivers, se propuso para pelear una segunda pelea, la cual volvió a pelear y volvió a ganar. Entonces para todos nosotros, Sammy Rivers ganó las dos peleas. ¿Y qué pasó para este año? Pues obviamente la expectativa estaba muy alta debido a que nos íbamos a presentar con streamers de alto calibre, sobre todo de la comunidad mexicana. Por ahí estaba una pelea de mujeres donde iba a estar la hermana de Ari Gameplays que es la Ama Blitz junto con Alana Rana, otra streamer mexicana contra otras dos streamers españolas. Y ahorita vamos con ese combate y como main event iba a estar el Mariana, famosísimo streamer de videojuegos de México radicado allá en Monterrey. Como main event para pelear contra Yo Soy Plex, otro streamer español. Pero este evento no deja de sorprender porque aparte de ser una pelea de box y todo eso, entre cada pelea de box tenemos una presentación de algún artista musical del momento o que quieran como medio revivirlos o que en realidad que en su momento fueron muy famosos, ¿no? Pero vamos antes de entrar para esto pues esta velada 4 la verdad traía mucha expectativa de ser de las mejores y guau que lo fue. Antes de entrar con las peleas les voy a mencionar nada más alguno de los artistas que pasaron. Estuvo, abrió Julieta Venegas. Excelente show. También estuvo John Mico. Estuvo David Bisbal. Estuvo el mismísimo Will Smith amenizando la velada del año 4. También quien más estuvo, estuvo Bisarrap haciendo un DJ set que la verdad también me encantó todas las pistas que este tocó. Y por último estuvo Anuel. Anuel AA. Entonces, pero ahorita vamos con ese porque fue una barbajada lo que hizo ese tal Anuel la verdad. Pero ahorita les cuento el chisme. Ahora sí, vámonos directito con las peleas. Pues tenemos la pelea de, no fue la primera, pero fue creo que la segunda, tercera pelea. Alana Ama Blitz contra las dos españolas que aquí les mando el contexto. ¿Y por qué fue esta calentura, este beat de esta pelea? Resulta ser que las españolas en varios directos, en varias formas de redes sociales, estuvieron haciendo comentarios. Por ahí muchos afirman que fueron comentarios xenofóbicos sobre las mexicanas. Quiere decir esto que pues por ser extranjeras pues no las querían y se les hicieron comentarios por ahí algo pesados. También ellas eran las que por lo general comentaban, como se dice, ciertas de que no, pues que las vamos a dejar en la lona, que las vamos a destruir, que las vamos a acabar. Obviamente las mexicanas tienen que responder, pero yo creo que las mexicanas se enfocaron tanto y se prepararon tanto que las españolas no tenían nada con qué defenderse. Y yo creo que las mexicanas respondieron solamente a las agresiones y de una muy buena manera, siendo que pues un día antes del pesaje también hubo ciertos comentarios de que pues porque obviamente a las mexicanas las tenían como favoritas debido a la representación anterior de Ari Gameplays y de Rivers. Entonces las mexicanas eran favoritas, aparte que viendo los videos de Alana y de Amablitz, de cómo estaban entrenando, wow. La verdad que las chicas se la rifaron, entrenaron como deberían de entrenar y se prepararon para ganar todos sus rounds. Entonces, ¿qué consistió esta pelea? Ahora, Amablitz iba a pelear contra Española 1, luego este... Alana y... bueno, empezó al revés. Alana empezó contra Española 1, luego Amablitz contra Española 2, se queda Amablitz y va contra Española 1 y luego termina Alana contra Española 2. No me recuerdo los nombres de las españolas, perdón, no es cuestión de que, ¿cómo se dice? De que no las quiera mencionar, pero solamente no me acuerdo del nombre de las españolas, ¿no? Una disculpa ahí. Entonces, pues la verdad, Amablitz, fuertísima, muy rígida, con muy buen ritmo, a pesar de que ella se aventó dos rounds seguidos porque ella fue la que repitió. Pero pudo aguantar y se pudo ganar su segundo round, mientras que Alana, ¡guau!, abrió el primer round y el segundo round estuvo a punto de arrancarle la cabeza a su contrincar. Se le fue con todo. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡La lana! La verdad que se la rifó una pelea muy chingona, un espectáculo, y las mexicanas se llevaron una victoria contundente de cuatro rounds ganados. Siendo que un día anterior se había comentado de que solamente iban a hacer tres rounds y la que ganarás. Por ejemplo, si ganaban 3-0, ya no se hacía el cuarto round. Y dijeron, ¿saben qué? Por el bien de la pelea, incluso las mexicanas propusieron, por el bien de la pelea, que no se avise quién ganó cada round hasta que se terminen los cuatro rounds. Y si hay un empate, pues se hace un quinto round. Si no, si se gana 3-1, si se gana 4-0, pues que se diga al final. Y efectivamente, las mexicanas ganaron 4-0. La verdad, un espectáculo impresionante la que se aventaron las mexicanas. Si no han visto la pelea, les recomiendo que la busquen en el canal de Ibai, ahí en YouTube, para que la puedan ver completa. La verdad que muy, muy chingón. Por ahí hubo otras peleas, espectáculo muy divertido y todo. Y luego vamos a donde se presentaron otros dos mexicanos, que fue el rey de la pista. Donde consistían de nuevos peleadores que iban a pelear un minuto cada uno. Y el que ganaba en ese minuto, se quedaba y venía otro. Y así como Hilerita, y el que tuviera mayor cantidad de victorias, pues ganaba. Hilerita, siendo que el que duraba más tiempo en el ring, pues obviamente tenía más riesgo de estarse cansando y de que pudiera sufrir un KO técnico, ¿no? Aquí en esta parte, pues estuvo Alogeo y estuvo otro mexicano que la verdad no me acuerdo porque no lo ubico tan bien o no he consumido su contenido. Pero Alogeo, no hombre, no hombre. La verdad, él no seguía sus videos y qué tanto se preparó, pero se vio que lo que le faltó. Traía buen cuerpo, un cuerpo como si se hubiera fornido este ancho, pero sí se le vio lentón, se le vio lentón. Se le notó como que muy, como si se distraído, muy este... Lo más seguro es que le ganaron los nervios porque cuando llegó al ring, él no sabía ni como que ni dónde estaba. Entonces tardó ahí un poquito, pero se entiende, se entiende. No son peleadores y demostró lo mejor. De todos modos, lo bueno que de sus dos participaciones, Alogeo se llevó un round. Mientras que el otro mexicano sí creo que se llevó dos o tres rounds por ahí. Entonces la verdad, una participación digna, digna. Y nos pasamos ahora sí al main event. El main event que fue el mismísimo el Mariana. El buen Osvaldito participó contra YoSoyPlex. Por ahí vi los videos. Mariana es un hombre grande de 1.90. Creo que anda midiendo 1.85, 1.90. Es un hombre grande. Pues es un hombre grande, torpe. Así somos los... Bueno, yo mido 1.81. Pero entre más grande te vuelves más pesado, más torpe. Necesitas más coordinación, aprender. Y pues teniendo en cuenta que es un streamer, que alguien que no ha hecho mucho deporte, pues es entendible que se le iba a complicar. Pero la verdad que mostró una preparación increíble. Una preparación increíble en todos sus videos de entrenamiento. Cómo iba avanzando. Al principio yo me acuerdo que empezó con los videos. Me mostraba que iba a correr, ¿no? Se veía cómo arrastraba los pies, no levantaba las rodillas. Y los últimos videos era una persona totalmente diferente, ¿no? Y pues bueno, se viene la pelea contra YoSoyPlex. También otro vato que para mí se me hizo muy fanfarrón. No lo conozco, no he visto sus videos. Pero se me hace como un poquito fanfarrón y muy egocéntrico. Y lo entiendo porque el vato se ve que sabía a lo que estaba yendo y que estaba preparado, ¿no? No lo digo en el mal sentido, sino que se veía que sabía lo que él era capaz de hacer, ¿no? Llegan y todo y pues se empieza la pelea. Una pelea algo... Algo sosa, algo lenta, pesada. Les recuerdo, son personas que miden cerca de 1.90. Entonces, por ahí al Mariana yo creo que lo vi un poquito. Aparte que Mariana se ve que no es una persona agresiva. Yo creo que Mariana sería de esas personas que les dolería matar una mosca. Entonces, lo vi muy como que muy inseguro de tirar golpes. No se movía como tan rápido como se movía en los entrenamientos. Probablemente también la aclimatación al llegar a España. Total, tenemos un primer round donde Josiplex se le fue arriba por poquito. O sea, es decir, vio más golpes, se vio más activo, se vio con mucha más iniciativa. O sea, eso fue lo que se vio con Josiplex. Por ahí Mariana dio uno que otro golpecillo. Y en el segundo round los vi más parejones. Los vi un poquito más parejones. Como que Josiplex se hizo un poquito para atrás. Por ahí se me hizo un empate. Y en el último round, en el tercer round, para mi parecer, se lo llevó en Mariana. Que a Josiplex se le veía un poquito más cansado. Y tuvo más como que golpes rápidos. Pero Mariana tuvo dos, tres golpes de poder por ahí muy importantes. Que sobre todo yo noté que en la repetición en cámara lenta. Se veían mucho más claros los golpes de el Mariana. Que el de Josiplex. Pero bueno, terminaron los tres rounds. Terminaron los tres rounds. Y pues la decisión fue dividida. Es decir, se fueron empate. Ojo, yo para en ese entonces. Si se la daban a Josiplex. No me hubiera sorprendido. Pero si se la daban al Mariana. Hubiera estado chingón. Y hubiera estado, hubiera sido una decisión muy técnica. Al notar estos golpes que les digo. Que en la repetición de la cámara. Se veían mucho más claros los golpes del Mariana. Que de Josiplex. Pero si estaba dividida. Para mi si hubiera, tampoco me extrañó el empate. Pero bueno. Se aventaron un cuarto round. Donde otra vez. De hecho en el cuarto round. Yo los noté súper parejos. Súper parejos. Hasta el cuarto round se me hace que lo podrían haber aventado. En empate también. Pero pues no se podía. Entonces. Otra vez. Donde toma la ventaja. Este. Josiplex. Es que él toma. Iniciativa. Él va. Él lo acorrala un poquito. Le tola unos golpes. No tan claros. Pero otra vez. Volvemos a ver una claridad. Más. Más específica. De los golpes del Mariana. Pero bueno. Este. Ni modo. Se termina el cuarto round. Y se lo dan a Josiplex. Que creo que. Fue una victoria. Merecida. Sí. Muy cerrada. No estuvo tan aparatosta. Tan emocionante. Tan. Tan brava. Como otras peleas. Pero fue una pelea más técnica. Más cerrada. Más. Como se dice. Menos intensa. Un poquito más calibrada. Entonces. Se le dan el cuarto y último round. Se lo dan a Josiplex. Que les digo. No se me ha cerrado. Se lo lleva. Yo creo que justamente ahí. Por un pasito más que dio él. Dos pasitos más que dio él. Pero cerrada la victoria. Pero. Bueno. Ni modo. Así es el Loporte. Así es. Qué más me hubiera gustado. Que se lo hubieran dado. A el Mariana. Por representando a México. Siendo que también. El año pasado. Nos quedamos así. De ganar. La. La pelea principal. Con. Yo soy Germán. Entonces. Ni modo. No se han ganado. La. Las peleas principales. Pero. Este. La neta. Se la rifó. Un chingo el Mariana. Y pudo demostrar. De lo que estaba hecho. La verdad. No nos quedó. Nada. A deber. Y. Qué chingón. Que se están haciendo. Este tipo de eventos. Y que mexicanos. Streamers mexicanos. Este. Personas mexicanas. Se estén poniendo la cara en alto. Por México. Siendo que. Este. Pues está este estigma. ¿No? De que es que son streamers. Son ñoños. No saben hacer nada. No saben hacer deporte. No se saben. No saben pegar. No saben hacer esto. Pues. Ahí está. Una demostración más. De que. Cualquier persona. Proponiéndose. Con entrenamiento. Con preparación. Puede llegar a hacer. Lo que. Ellos quieran. ¿No? Y. Ya por último. Ya para cerrar el. El podcast. Se me estaba olvidando. Comentarles. Es el desmadrito. Que se aventó. Anuel. En la velada del año 4. Lo que estamos hablando hace rato. Pues resulta ser que cuando terminó. La pelea. Del Mariana contra Yo Soy Plex. Pues venía. Anuel. Para esto. Cuando termina la pelea. Pues estaba Ibai con los demás comentaristas. No. No. Que. Pues que Anuel. ¿Dónde está? No. Pues que no ha llegado. ¿Cómo que no ha llegado? Pues ¿Dónde está? Y pues ahí los comentaristas. Pues alarguenlo. Alárguenlo. Vayan alargando el. ¿Cómo se dice? El speech. ¿No? Para que ahorita llegue Anuel. Pero. Y el Ibai se les. Se lo escuchaba. Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está Anuel? ¿Cuánto tiempo? No. Que dos minutos. Oh. Dos minutos. Y que no sé qué. Y ya se ponía a hablar. Oye. Ya pasaron dos minutos. ¿Dónde está Anuel? No. Que otros dos. Oh. Que otros dos minutos. Y ya. Y como que trataban de platicar de algo. Y no. Pues no sabían. De qué platicar. Porque ya se había acabado prácticamente el evento. Nada más. Estaban esperando. Que llegara Anuel. Pues total. Ahí como le hicieron. Prácticamente. Esperaron. No recuerdo muy bien. Pero fueron entre unos 20. 30 minutos. Esperando que llegara Anuel. Y que les decían. En un minuto. En dos minutos. Y ya se les notaba. Al Ibai. Molesto. Molesto. Porque. Pues estaba extendiendo. Ya se tenían que ir. Y tenían que cerrar el. El. El programa del. Del evento. Para que. Ya se cerrara. Pues el evento. En el estadio. ¿No? Al pastista rentando un estadio. ¿No? Que tanto. O sea. Linerar. Y pues. Total. Ibai empezó. No. Pues nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos. Al personal. Bla 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 bla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí que ya no sé qué. Ni qué decir. Estamos esperando nada más a Anuel. Anuel no ha salido. Que no sé qué. Que no sé cuánto. La verdad. Que ya llegó al estadio. Nos están diciendo que ya llegó al estadio. Pero. Pues. ¿Dónde está? Y ya. Total. Una de esas. Ya. Se apagan las luces. Como que le dicen ya. Ya llegó. Y en eso. Pues. Sale a Anuel. Sale a Anuel. Y que. Y ya empieza. Como si se cantando. Para esto. Cuando sale cantando. Pues es abucheado. ¿Por qué? Porque tienes a gente esperando 20, 30 minutos. Después de un evento de. Cerca de 7 horas. A 7 horas y media. Y todavía hacerlos esperar 20, 30 minutos ya. Era lo último. Se supone que era el cierre. El cierre estelar. ¿No? Entonces lo estuvo esperando. 20, 30 minutos. Pues sale. Lo empiezan a abuchar. Y a lo que empieza. A él. Él empieza a cantar. Y pues. Obviamente. Cuando empieza a cantar. Se le escucha. Que no trae activado. El autotune. El ajuste de micrófono. Nada. Entonces se le escucha. Una voz. Pero fatal. 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 Digo. Yo he ido al Baja Beach Fest. A ver. A reggaetoneros. Cantar. Se les escucha. Que no les ponen. El. El. Playback. El autotune. Son lo que tú quieras. Y cantan. Decente. No son los mejores cantantes. Pero cantan decente. De acuerdo a las canciones. Que ellos están cantando. Pero a este Anuel. Se le notó. Que gusta. No, 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 no. Un. Se le. Desafinado. Con. Como con gallos. Haciendo. El. El. Ronco. O sea. De que no podía afinar. Así como si estuviera. Ronco. Y hagan de cuenta que. Que. Cantó. Dos canciones. Dos. Tres canciones. Al parecer. Y se bajó. Y dijo. Como queriendo echar la culpa. Como que. Es que no fue mi culpa. No. Como diciendo. Yo no llegué tarde. Si no fueron problemas del audio. Fue el problema del sonido. Que ocurrió esta vaina. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Y se bajó del escenario. Y empezó a firmar. Con la gente que estaba abajo. Empezó a firmar. Y todo. Como distinguiéndose. Para eso ya iba. Y los demás se habían quitado. De los asientos de comentarista. Y pues así se cerró el. ¿Cómo se dice? El evento. Muy abrupto. El cierre. No era. Lo que a lo mejor esperaba. Un buen cierre. De un buen evento. Que había durado. Siete horas. Funcionando correctamente. Bien. Pero este cabrón. Llegó bien tarde. Todavía le echa la culpa al sonido. Un sonido que tiene siete horas. Funcionando sin ningún problema. Y pues resulta ser. Que hasta ahorita. Ibai no ha hecho ningún comentario. No ha hecho ningún. Como se dice. Nada en medios. Como diciendo. Que pasó con Anuel. Pero al parecer. Si hay ahí una bronca. Porque Anuel si dijo. Si salió a comentar en redes. Como que aquel. Ese. Ese mamabicho. Este. Algo así dijo. Una grosería. Por sus lugares. Este. Carabicho. Ese. Me complicó. Que no me dejó usar mi ingeniería. Que mi DJ me tirara. Me tirara la música. No dejó que. 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 Que mi staff de audio. Este. Ajustara las voces. Dice. Si se escuchó mal. Fue por culpa del. De. De Ibai. Y su. Y su equipo. Porque no me dejaron. Que mis asistentes. Hicieran lo que tenían que hacer. Hacer el ajuste de voz. El control de voz. Lo tenían ellos. Yo no. Y pues te quedas como que. Oye. Pues. Obviamente. Te pusieron. Lo que es el micrófono normal. No te iban a hacer el ajuste. Que tú querías. Aparte. Llegaste tarde. Si quieres. Que te ajusten. Tu autotune. Tus faders. Y tus defectos. Que quieras. Que tus medios. Los altos. Que te lo ajusten. Pues llega temprano. O manda a alguien de tu equipo. Temprano. Que haga ese tipo de ajustes. ¿No? Entonces. Te quejó totalmente. De la. De Ibai. Y de su equipo. Y pues mucha gente. Se lo está. Se lo está comiendo. Porque pues obviamente. Es muy obvio. Que llegó tarde. Por estar. A lo mejor. En otro evento. O. Simplemente. Por rockstarearse. Llegó tarde. ¿No? Le incumplió a la gente. Le incumplió al Ibai. Y pues. Por ahí se escucha. Que supuestamente. Ibai. Que tiene. Tenía el contrato. De que. Pues él cerraba a las 12. Pero tenía que estar. En el estadio. A las 10 de la noche. Para hacer pruebas. Para ver qué es lo que faltaba. Y todo eso. Y pues resultó. Que no estaba en el estadio. Del Santiago Bernabéu. Y pues se complicaron las cosas. Y ahora. Lo que no se vale. Es que este güey. A Noel. Le esté. Pingando. Le esté tirando. A Ibai. Cuando se aventó. Un evento. Donde todos los. Los demás. Fueron profesionales. Hasta los peleadores. Músicos. Staff. Lo que tú quieras. Fueron profesionales. Y el único que no lo fue. Fue a Noel. Y terminó con un evento. Pues así. Como que. De bajón. Y muy abrupto. Entonces la verdad. O sea. A ver. En los siguientes días. A ver qué comunicado da Ibai. Porque pues no ha grabado nada. Me imagino que está muy cansado. Pero. Ya veremos. A ver. Qué dice Ibai. Sobre este. Este suceso. De a Noel. Pero bueno. Yo soy Rafael. Y el día de hoy. La dejamos aquí. Espero que les hayan gustado. Los temas. Los comentarios. Las opiniones. Que se dieron el día de hoy. Y pues nos vemos. La siguiente semana. Ya saben. Aquí mismo. En su canal favorito. Con su gemelo favorito. El gemelo malo. Rafael. Nos vemos. La siguiente semana. La siguiente semana. Gracias por ver el video.